Desde horas de la tarde, jóvenes, carga pesada y otros gremios de organizaciones sociales hicieron presencia en el sector del parque Camilo Torres y se movilizaron por las diferentes calles de Barranco Bermeja hasta llegar al frente del Palacio de Justicia donde aquí hacen presencia y hacen protesta en rechazo de las diferentes personas que se encuentran aprendidas por la Policía Nacional. Esperemos y conozcan ustedes de primera mano lo que dijeron algunos sindicatos, lo que dijeron algunos líderes en esta ocasión. Llegamos al Palacio de Justicia primero pidiéndole a la Fiscalía Nacional que por favor quite esta judicialización que le están haciendo a los cinco muchachos que todavía están y que siguen retenidos en la Fiscalía. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué la justicia no está caminando? Primera medida porque los juzgados están cerrados y mientras estén los juzgados cerrados no hay justicia. ¿Cómo es posible que hay personas que tienen 20, 30 años de estar pidiendo justicia? Nos unimos a este paro nacional pidiendo que se deroguen los decretos 023.036 que nos perjudican al transporte público legalmente constituido tipo taxi. Estamos apoyando a que se logre la reforma tributaria que quiera hacer el presidente Duque. Unidos podemos hacer más. Por otra parte, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado referente a las dos personas que están aprehendidas por la Policía Nacional y lo que ha dicho la Fiscalía General de la Nación. Conozcamos lo que nos dijo alguno de los líderes de esta corporación, exactamente uno de los abogados, Camilo, que se refirió frente a este tema. Conozcamos a ver qué dijo él exactamente. Bueno, lo primero es indicar que en el marco de estos seis días de paro nacional indefinido hemos tenido cerca de 15 detenciones, de las cuales lamentablemente cinco jóvenes permanecen privados de la libertad en la estación de policía del Muelle y a quienes se pretende judicializar por delitos como obstrucción en la vía pública, entre otros. ¿Por qué decimos entre otros? Porque hemos conocido una directriz de la Fiscalía Seccional Magdalena Medio de orientar que los fiscales especializados sean los que se encarguen de estos procesos y de acciones legales que se llevan en el marco de la protesta social. Estas movilizaciones llegaron hasta la Alcaldía Distrital, exactamente en la platoneta Luis Pinilla, exigiendo a la Alcaldía Distrital, Administración y al alcalde Alfonso Hach para la libre circulación de la movilización que se está realizando por estos días. Este fue mi informe especial de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias.